¿Buscas nuevas oportunidades? ¿Necesitas un mejor trabajo? ¡Vecino de Neza! El Gobierno Municipal te invita a la Feria del Empleo 2019. Asiste y obtén el trabajo de tus sueños. Ven este 6 de junio de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la explanada del Palacio Municipal y conoce las decenas de vacantes. ¡Seguro hay una para ti! Acude con tu currículum vitae, acta de nacimiento, INE, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, cartilla militar y solicitud de empleo elaborada. ¡No lo olvides! Este 6 de junio asiste a la Feria del Empleo Neza 2019 e inicia tu camino al éxito profesional. ¡No faltes! Neza Ciudad de Todos. Gobierno Municipal.